¿Quieres besarme, baby, bésame? ¿Quieres tocarme, baby, cólame? Pero esto solo dura hasta la tarde, si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, dices que suéltame, si quieres que venga, baby, suéltame Suéltame, dices que suéltame, si quieres que venga, baby Pinchándome de noche, tampoco me lía Estar sin ti, está joyando la vida No digas que me amas, yo solo te diría Yo no soy tuya todavía Siempre, siempre tú, está llamándome Siempre me gusta cuando no te muera de Siempre, siempre tú, describiéndome Has olvidado lo que hicimos la otra vez ¿Quieres besarme, baby, bésame? ¿Quieres tocarme, baby, cólame? Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que venga, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que venga, no me llames, no me llames, que yo bailo solita No me guste, no me llames, que yo bailo solita Dores, si yo tengo todo lo que tú necesitas No me importa si te jodas, que yo bailo solita Baby, no vamos a besos con amor, no me llames, bailando solo, solo tú mejor Yeah Y que esta noche es otra cosa, y me siento peligrosa Ten cuidado, soy yo, me siento así, me rosa Luego, como el pan con gasolina, está divina Todas las tendras combinando así, sí, no, no Estás jugando con fe, pues él también va a mover Cortando el lujo y competir en la Argentina Quiere besarme, baby, bésame Quiere tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura al amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, si quieres que vuelva, si quieres besarme, baby, besarme, si quieres que vuelva, baby Gracias por ver el video